La misma canción, lo que faltaba, México con hambruna, nadie discute ni pelea su fama internacional de país con gobernantes corruptos y multimillonarios que se protegen con el manto de la impunidad. Tampoco regatean su reconocimiento de nación que todos los días rompe récord de Guinness en inventos gastronómicos logrados en fiestas tradicionales organizadas cada año en pueblos y ciudades de la geografía estatal. Si algo tenemos los mexicanos ante la comunidad mundiales que somos pueblo mágico, bicharachero, creativo y folclórico capaz de convertir en fiesta un sepelio. Tan solo en el estado de Veracruz inventamos, fíjese usted que, el filete relleno más grande del mundo, la rosca de reyes, el arroz a la tumbada, la nieve de mango, el torito de cacahuate y otros alcances más propios de la mentalidad de los veracruzanos. Como pueblo fistero, para la comunidad extranjera, México es bien sobre ovelas en materia alimenticia. Otra es la realidad que aterra en ese renglón. Al respecto al gobierno federal, no se anduvo con rodeos o medias tintas. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hizo del conocimiento mundial la existencia histórica de la miseria en México, siempre oculta y manipulada, y usada como instrumento político para beneficiar al partido político en la presidencia de la república, en los gobiernos de los estados y en los municipios. Sin lugar a dudas, faltó sensibilidad política en el manejo del concepto. No se dijo al mundo que México enfrenta gravísimos problemas de escasez alimentaria o que sus habitantes padecen de miseria extrema. El término usado por el régimen peñista fue insultante para los millones de mexicanos, históricamente en esas condiciones deplorables. Bien pudieron los asesores del presidente Peña sugerirle a su plan emergente de combate a la pobreza o cualquier otro nombre, menos aquel que lastima y humilde. Pero no fue así. El 21 de enero del 2013 en el municipio Las Margaritas, en el estado de Chiapas, el propio mandatario mexicano puso en marcha su programa social que llamó Cruzada Nacional contra el Ámbito. Eso es lo que hacía falta. Decirle al mundo que México con orgullo debe tener al mexicano más rico del planeta, Tierra, Carlos Slim. Y de contar con políticos y gobernantes exageradamente multimillotarios, gracias a la impunidad oficial, es un país con hambruna. El gobierno de Peña Nieto hizo saber a las naciones consideradas potencias desarrolladas en materia comercial y financiera, con las que mantiene intercambios y tratados comerciales por miles de millones de dólares. Que de los 112 millones de habitantes en México, la mayoría de estos viven en pobreza existencial y otros, o en tanto, tienen hambre y al no contar con qué comer cada día y menos disfrutar de algún beneficio de seguridad social que impida que ancianos, niños y mujeres embarazadas mueran por falta de atención aérea. Datos duros de la pobreza alimentaria del país señala, de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición 2012, el 41% del total de mexicanos padecen de la falta de alimentos en forma leve, 17.7% de manera moderada y 10.5% en situación severa. Especialistas e investigadores del Instituto Nacional de Nutrición de Salvador Subirán aseguran que durante las últimas tres décadas murieron 1.5 millones de niños a causa de enfermedades asociadas con el hambre y la desnutrición y estiman que en los próximos tres años otros 30.000 infantes correrán la misma suerte. De los aproximadamente mil municipios en la República Mexicana que tiene a más del 75% de su población en pobreza extrema, 190 de esos concentran la mitad de la población nacional en esas condiciones de miseria en la que la principal carencia es la alimentación. Algunos son Cochoppa, el Grande Guerrero, 82.6%, San Simón, Zahuatlán, Oaxaca, 80.8%, San Juan, Cancú, Chiapas, 80.5%, Mista Tavirano, Veracruz, 80.3% y Chachihuitán, Chiapas, con el 79.8%. Esas 190 municipalidades etiquetadas como alto índice de pobreza no son nuevas. Ahí han estado por más de 30 años esperando salir de la miseria. Programas oficiales van y vienen y el hambre persiste en millones de hogares mexicanos. En 1962 crea la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO, que se encargaba de regular el mercado de productos básicos en apoyo de consumidores de bajos ingresos. Fracasó y desapareció en 1999. En 1980 surgió el Sistema Alimentario Mexicano, SAM, en la que participaron instituciones, sectores y secretarías con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Pues también fracasó. En 1982 lo se instituyó el Programa Nacional de Alimentación, con el cual sucedió lo mismo. En 1989 en el gobierno de Carlos Salinas se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, también con la encomienda de combatir la marginación social y la pobreza extrema en la vertiente de programas de bienestar popular y abasto y alimentación. Con el presidente Ernesto Zedillo en 1995 se instauró el Programa de Educación, Salud y Alimentación PROGRESA. Seis años después, con Vicente Fox en Los Pinos, PROGRESA se transforma en oportunidades, que lo continúa Felipe Calderón y que consiste en entregar al menos el beneficios en un programa social al 40% de la población necesitada. Así ha sido el ataque a la pobreza en México. Sí, de verdad. A través de campañas políticas disfrazadas de programas existenciales, el gobierno en turno ha buscado erradicar el flagelo de la miseria en el país. Tan solo en oportunidades de los regímenes panistas pasó de 22 mil 972 millones de pesos en 2008 a 33 mil 443 millones de pesos en 2011 y cerca de 40 mil millones de pesos en 2011. Hoy, el gobierno de Peña Nieto ha puesto en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin hogar a dudas, un programa electorero por los comicios que habrán de celebrarse el 7 de julio de este año en 14 entidades del país. El pasado miércoles 27 de marzo estuvo en Veracruz Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, expertista y ex novia del corruptor Carlos Ahumaga, el empresario argentino aquel que hizo muy famoso a René Bejarano para ser el llamado el hombre de las ligas. Lejos de su anuncio de inversión de 18.7 mil millones de pesos a combatir el hambre en Veracruz, nada nuevo vino a decir la funcionaria federal, lo que indica que la política peñiza de asistencia social será la misma de los últimos 30 años, paternalista y electorera. Pasado el 7 de julio, no volverá a hablarse de dicha Cruzada. Lo revivirán en 2015, previo al progreso federal. Bien, estimados seguidores de este portal La Gaceta, queremos en este espacio agradecerles su apoyo y preferencia. No es fácil hacer periodismo independiente, pero tras nueve años de estar en internet hemos logrado construir un espacio que cada día crece y se consolida con todos ustedes nuestros seguidores. Por ello es necesario renovarse y darles un mejor servicio de información. Por lo que estamos trabajando para realizar mejoras e innovaciones en nuestra página Programación de TV, por lo que esta semana el noticiero Buenos Días Veracruz y todo programa en vivo se transmitirán en el momento indicado, en el relanzamiento de nuestra nueva imagen. Pero nuestro portal, así como estas columnas y otras colaboraciones más en nuestros espacios en las redes sociales, seguirán trabajando para informarles. La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Por su apoyo y comprensión, muchas gracias. Gracias. Regresaremos pronto. Soy de ustedes, su amigo y servidor, David Barona Fuentes.